Entonces un niño hindú de nueve años en India escucha esa enseñanza de Steve y totalmente se mueve como alguien en el libro, de hecho se movería, como un creyente. Dame sólo algunas perlas de lo que ese niño de nueve años pudo tomar y que provocó que fuera normal, normal como lo define la Biblia, no normal como lo define la tradición y la religión. Para empezar aprendió que lo que esperamos es lo que vemos, y entre más vemos más esperamos, es un crecimiento continuo. Y él también escuchó lo que compartí antes, que todo lo que impartimos es lo que se desata en el cielo, y lo que es también lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16 y 19, y todo en cuanto a que Dios quiere impartir el reino a través de nosotros. Él también escuchó sobre lo que deleita a Dios. Esto es una clave para mí. Te voy a decir brevemente, yo estaba dando una conferencia de sanidad en Seúl, Corea, y una madre me llevó a su hijo de 20 años, quien tenía artritis reumatoide, sus rodillas estaban muy hinchadas, así que me arrodillé a orar por él, y cuando comencé a orar por él podía sentir cosas sucediendo. Sólo yo lo noté por todo lo que sucedía en el cuarto, y para mí era como si el cuarto estuviera en silencio. Y escuché al padre decirme, ¿en verdad te gusta hacer esto? Y le dije, sí, papá, me gusta. Y me respondió, a mí también. En el momento yo sólo dije así, Ajá, él se deleita en sanar. Y se deleita en mí, Sid, cuando estoy sanando. Me hizo para orar por los enfermos, como hace con todos los creyentes. Y cuando lo estoy haciendo, entro a su deleite. Puedo contarte una historia, también en India, cómo eso fue impartido y cambió la región. Llevé a un equipo. Sabes, nos dirigíamos a una cosa llamada Impact Nations, y llevé a un equipo a una jornada de compasión al norte de India hace dos años. He ido a India muchas veces. Fuimos a la región más difícil de India, en Punjab. El primer día pusimos una unidad médica móvil, cosa que hacemos. Creo que el reino toca cada parte de la vida. Y estuvimos haciéndolo por un par de horas, y luego una familia llevó a su madre paralizada, y la cargaron para obtener medicina. Mientras ella esperaba, nuestro equipo oró por ella. Y ella fue sanada al instante. Pero lo que quiero que sepan, es que de una sanidad, de pronto, un pueblo de ocho mil se convirtió, y oramos por persona, tras persona, tras persona, tras persona. Hasta que anocheció. Comencé a predicar, y estaban en el techo, en las paredes, estaban en todas partes. Y de esa jornada de compasión, en esa área de Punjab, mil nuevas iglesias se abrieron. Tú sabes que eso no es una excepción. A donde vayas, eso pasa. Pero eso es India. ¿Qué hay de un lugar como aquí, en este país? ¿La palabra funciona también aquí como en India? Por supuesto, Sid. Lo he visto en Bristol, Connecticut. Cuando enseñé a un equipo, y fuimos a una zona pobre, y en los primeros treinta minutos, una mujer con un ojo ciego vio, y otra mujer que había estado en cama por tres meses, y su esposo nos encontró, y dijo, vengan a orar, y ella estaba dando saltos. Un hombre que había tenido una discapacidad, porque tenía un brazo congelado, no le funcionaba, fue completamente sanado. Pero lo más impresionante para mí es que pudo decirme todas esas cosas que él hace, pero no las hace mucho él mismo. Deja que todos los demás lo hagan, quienes nunca lo han hecho, para probar el poder de la palabra. Hablando del poder de la palabra, esto lo ilustra mejor que cualquier cosa que haya escuchado. Tú estabas en la antigua Unión Soviética, y tu traductora era rusa, una muy amable rusa atea, no creía en nada, solo era una profesional haciendo su trabajo. ¿Y cómo podías decirle a ella que orara por alguien? El gobierno ruso, de hecho, pagó auditorios para mí, y ellos me dieron a esa intérprete, esa traductora, su nombre era Paulina. Yo predicaba, y ella comenzaba a traducir por mí. Luego me miraba y susurrando decía, pero Steve, sabes que yo no creo. Y le dije, no importa, lo haces genial, sigue así. Y eso era lo que siempre sucedía. Un día llegué al auditorio, un gran auditorio. Dios estaba sanando, y el Señor me habló y dijo, ve atrás, había graderías atrás. Y dije, Paulina, ven. Fuimos atrás y había una mujer que tenía una enfermedad del hígado muy avanzada, tenía ictericia, y el estómago estaba muy distendido. Y dije, Paulina, ¿podrías poner tu mano sobre ella? Y quiero que digas esto. En el nombre de Jesús, le ordeno a este espíritu, que deje a esta mujer. Y ella me miró y dijo, pero Steve, sabes que no creo. Y le dije, no importa. No importa. En el nombre de Jesús, le ordeno a este espíritu de enfermedad, que deje a esta mujer. Y que nunca vuelva. Y la mujer de pronto gritó, fuego, fuego, estoy en llamas. Y de la nada, su estómago distendido hizo, y su piel era rosa. Eso es lo que veo todo el tiempo. El poder está en el Evangelio. Romanos 1, 16. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. He diré algo. Cuando volvamos, voy a pedir a Steve que ore por ti cuando volvamos.